El tiempo ya no es suficiente Y me duele tanto el día Las noches, las estrellas y todo mi llanto Y me duele el desencanto De este pobre corazón No sé que el tiempo no va más Pero que ya sí lo tengo Solo un minuto más Para poder pedirte Que me duele tanto el lamento Calmar las horas y todo este sufrimiento Y me duele que te alejé De este pobre corazón Que me acuerdan la razón Que me queme tu calor Yo quiero siempre respirar Desde tu aire que me das Y me duele tanto el día Las noches, las estrellas y todo mi llanto Y me duele el desencanto De este pobre corazón Con humor Y me duele tanto el día Las noches, las estrellas y todo mi llanto Y me duele el desencanto De este pobre corazón De este pobre corazón ¡Gracias! ¡Gracias!